Bienvenidos a la sesión. Vamos en esta ocasión a resolver un problema de esfuerzos en vigas correspondiente al capítulo de flexión. En este caso utilizaremos un problema que consiste en determinar los esfuerzos en las vigas de madera que soportan un balcón. Vamos entonces al enunciado del problema. La figura nos está mostrando una construcción en la que encontramos un balcón soportado en tres vigas longitudinales, cada una con una sección transversal rectangular con ancho B y altura H. El balcón debe soportar unos tablones de madera y en los datos del problema se nos dice que las tres vigas están en voladizo, empotradas en la base y están construidas de madera con una densidad de 5.500 newton por metro cúbico. A su vez el esfuerzo permisible a tracción en la madera es de 15 megapascales. Y además el peso de los tablones transversales, estos que van a lo ancho del balcón, es de 2,5 kilopascales. Ese es el peso por unidad de área. Nos dan las longitudes L1 y L2 del balcón y entonces se nos pide determinar cuáles son las dimensiones que debe tener esta sección transversal para que la madera pueda soportar los esfuerzos. Es decir que los esfuerzos no deben superar el esfuerzo permisible de 15 megapascales del lado de tracción. Entonces a continuación vamos a plantear una estrategia de solución. El primer paso sería analizar cuáles son las cargas que hay aplicadas sobre las vigas de madera. Luego identificar si hay alguna viga que quede más cargada que las demás, o sea la viga crítica. En tercer lugar, dibujaremos el diagrama de momento flector o determinaremos dónde está el momento flector máximo. Con eso determinaremos cuál es la sección crítica. Calcularemos el centro y el momento de inercia, o sea las propiedades geométricas de la sección para finalmente calcular el esfuerzo máximo que hay en la viga e igualarlo al esfuerzo permisible. De esa manera podríamos despejar cuál sería el tamaño de la sección para que el esfuerzo no supere el permisible en la madera. Entonces iniciemos con análisis de cargas en las vigas. Entonces lo primero será analizar cuáles son las cargas externas que están aplicadas o internas sobre cada una de las vigas. Entonces en primer lugar tendríamos el peso propio de las vigas o carga muerta de las vigas que lo podríamos determinar con la densidad de la madera. También tendríamos que considerar que es una carga que se distribuye uniformemente dado que la sección transversal de cada una de las vigas es constante. Entonces podemos considerarla como una carga distribuida uniformemente. Además de este peso de las vigas, también tenemos el peso de los tablones. Estos tablones pasan digamos de izquierda a derecha o digamos en una dirección transversal a las vigas. Así que cada tablón lo podemos considerar como una carga uniformemente distribuida que a su vez estaría distribuida a lo largo de cada viga teniendo en cuenta que hay N cantidad de tablones. Entonces ya tenemos dos tipos de carga, la carga muerta o peso de las propias vigas y el peso transversal de los tablones que se va a distribuir en las tres vigas. En este caso nos preguntaremos si nos faltaría agregar alguna carga. Hacemos la observación que el peso de estas barandas que se ve lo vamos a despreciar. Entonces, dado que el balcón está previsto para que sea utilizado por personas es importante entonces considerar el peso de las mismas. Pero en el enunciado no se nos daba un valor estimado de cuál sería el peso de las personas o la cantidad de personas que podrían utilizar un balcón. Cuando se presentan casos como este, entonces es importante acudir a algunos estándares que ya hay para el diseño y construcción de estructuras. Esa carga de las personas también la vamos a considerar como una carga distribuida a lo largo y ancho de todo el balcón. Es una carga por unidad de área. Entonces, para el peso de las vigas podemos utilizar la densidad de la madera y con ese dato ya podemos estimar el peso. En el caso del peso de los tablones se nos daba una densidad por unidad de área. Es decir, peso por unidad de área. Tenemos 2.500 Nm por metro cuadrado. De manera que con este dato podríamos calcular el peso de los tablones. Pero para el peso de las personas, como dijimos anteriormente, no tenemos un dato. En este caso voy a utilizar alguna tabla que recomienda el reglamento colombiano de construcción sismo resistente. En la tabla que ustedes están viendo se establecen algunos valores de referencia de cargas vivas o cargas externas que se deben usar para diferentes tipos de construcciones. Ya sean para reuniones, sitios de oficina, de uso educativo, fábricas, comercio, etc. En este listado encontramos en dos filas lo correspondiente a balcones. En ambos casos se reitera que la carga que debe utilizarse para el diseño de balcones es de 5 kN por metro cuadrado. Es decir, 500 kN por metro cuadrado. Es una carga bastante elevada. Si ustedes se dan cuenta, fíjense que para coliseos y estadios se utiliza el mismo estándar. Es decir, es un valor conservador, una carga alta. Entonces, con este valor ya tenemos un referente para el peso de las personas y entonces podemos proceder a calcular el peso distribuido que ocasiona cada uno de estos tres componentes. Tenemos la viga de madera. Vamos a considerar que las cargas están uniformemente distribuidas al horario de la viga y que, por tanto, cada viga está sometida a tres cargas. La carga azul corresponde al peso de las vigas, la carga roja al peso de los tablones y la carga verde al peso de las personas. Dado que la viga está empotrada en su base y tiene el otro extremo libre, la deformación de la viga, exagerando un poco, sería de esta manera y la sección crítica estaría ubicada en el empotamiento, en la base, donde se va a presentar un momento como el que se está dibujando, de manera que en la parte superior vamos a tener el esfuerzo de tracción y en la parte inferior el esfuerzo de compresión. Bien, este es a modo esquemático cómo sería la distribución de carga, pero ahora la pregunta sería si estas tres vigas están sometidas a las mismas cargas o alguna de ellas podría ser más larga que las otras dos. Para esto, vamos a analizar en detalle qué sucede con cada una de las tres vigas. En primer lugar, analicemos el peso de cada una de las vigas. Dado que tienen la misma longitud y tienen la misma sección transversal y están construidas las tres de madera, podemos concluir fácilmente que el peso de la viga para cada una de ellas es uniforme, de manera que esta carga no diferencia las vigas entre sí, de manera que las tres son igualmente críticas. Sin embargo, analicemos el peso de los tablones y el peso de las personas. En ambos casos, el valor que tenemos de referencia es un peso por unidad de área. Es decir que para poder calcular el peso total debemos considerar cuál es el área sobre la cual se está apoyando los tablones y las personas en relación a cada una de las vigas. Para eso, entonces, vamos a analizar por separado las tres vigas. Conviene entonces considerar o numerar, en este caso, las tres vigas. Vamos a considerar que la viga de la izquierda es la viga número uno, la viga número dos, la del centro, y la viga número tres, la viga de la derecha. Entonces, vamos a determinar todo el área del balcón, cuál sería el área que está apoyada en cada viga. Para eso, vamos a entonces hacer cortes entre la viga uno y la viga dos. Vamos a hacer un corte como lo que estamos representando y entre la viga dos y la viga tres, otro corte. De manera que para la viga número tres, digamos, la porción de balcón que estaría soportando la viga tres es la que estamos ilustrando con rojo. Todo el peso que haya apoyado de las personas más el peso de los tablones en ese tramo sería lo que corresponde a la viga número tres. su parte para la viga número uno podríamos entonces hacer algo similar y entonces considerar que lo que estamos reflejando aquí en color azul sería lo que consideramos sería el área sobre la cual se apoya el peso de las personas y el peso de los tablones que va a soportar la viga número uno. Si lo es la viga número uno y lo rojo lo que corresponde a la viga número dos entonces podemos ahora analizar cuál sería lo que le corresponde a la viga número dos sería el faltante o el sobrante que es lo que estamos resaltando con amarillo. Es decir que el área que queda demarcada en amarillo sería el área que va a transmitir peso sobre la sección número dos como podemos darnos cuenta esta sección tiene un mayor tamaño que las secciones azul y roja en este caso el ancho de la sección termina siendo la mitad del ancho total del balcón es decir esta longitud que hay entre un corte y el siguiente termina siendo la mitad de L2 concluimos entonces que el peso que va a aplicarse sobre la zona amarilla vendría siendo la mitad del peso que está aplicado sobre todo el balcón de manera que la viga número dos absorbe la mitad del peso y la otra mitad la reparten entre la viga uno y la viga tres concluimos entonces que la viga crítica es la número dos y que va a soportar la mitad de todo el peso total con esta consideración entonces vamos a calcular cada una de las cargas primero iniciaremos con el peso propio de las vigas ya sabíamos que la densidad de la madera es 5500 newton por metro cúbico entonces podemos a través de esta densidad calcular el peso de cada viga y si ese peso de cada viga lo dividimos entre la longitud de la viga tendríamos la magnitud de la carga distribuida por unidad de longitud entonces aquí tenemos la expresión peso de la viga dividido entre la longitud ese peso lo vamos a calcular como el producto de la densidad por el volumen de cada viga en este caso el volumen lo podemos determinar dado que es una sección constante como el producto del área transversal multiplicado por la longitud aquí tenemos entonces el volumen lo reemplazamos por área y longitud podemos entonces simplificar los dos términos iguales para obtener que el peso por unidad de longitud sería la densidad multiplicada por el área y a su vez el área la podemos determinar como el producto del ancho por el alto o sea b por 4 tercios de b es lo que tenemos aquí 4 tercios de b por b en resumen el peso lineal de las vigas sería 4 tercios de la densidad por b al cuadrado ya tenemos la primera expresión para la primera carga w azul vamos a proceder con la carga w rojo que sería el peso de los tablones recordemos que para la viga central el peso que debe soportar la viga central es la mitad del peso total en este caso hemos dividido en sobre 2 el peso total de los tablones y lo vamos a distribuir a lo largo de la longitud L 1 el peso a su vez de los tablones lo podemos calcular como el resultado de multiplicar esta densidad que la tenemos en metro cuadrado es decir este es el peso de tablones por cada metro cuadrado lo multiplicaremos entonces por el total de área que tenemos en el balcón que sería L2 por L1 entonces esta densidad que es una densidad planar de tablones la vamos a multiplicar por el área total del balcón L1 por L2 este 2 pasa abajo y nos queda la expresión como estamos mostrando simplificamos L1 L1 y nos queda una expresión para el peso por unidad de longitud ocasionado por los tablones en la viga central es la densidad planar por la longitud 2 entre 2 por último vamos a determinar una expresión para determinar el peso por unidad de longitud que ocasionan las personas en la viga central ya sabíamos por el catálogo que la tabla que utilizamos que para las personas en balcones utilizamos 5 kilonewton por metro cuadrado también sabemos para la viga central el peso es la mitad de todo el peso de las personas entonces aquí tendríamos la mitad del peso de las personas distribuido en la longitud procedemos de la misma manera como en los tablones simplemente que aquí cambiamos el peso de las personas y obtenemos una expresión que nos sirve para calcular la distribución del peso de las personas por unidad de longitud de manera que tenemos tres cargas distribuidas todas son pesos de manera que todas van hacia abajo por lo tanto podríamos sumar y encontrar una única distribución de carga nada dado que tenemos las tres expresiones podemos proceder entonces a hacer la sumatoria de las tres si reemplazamos los valores que nos dieron en el enunciado la densidad de la madera es 5500 la densidad planar del peso de los tablones es 2500 y la densidad de las personas distribución de peso por unidad de área son 5000 si reemplazamos esas tres cifras obtenemos entonces una expresión para la distribución de carga que es uniforme a lo largo de la viga esa esa W está dado en newton por metro lineal ahora con esta distribución podemos proceder a determinar el diagrama de momento flector aunque realmente lo que nos interesa es dónde y cuánto es el momento máximo flector que se presenta en la viga dado que es una viga empotrada con un extremo libre el momento máximo se va a presentar en el empotramiento podríamos nosotros calcular el momento máximo concentrando toda esta carga en el centro dado que es uniforme y entonces multiplicando el valor de esta carga por el brazo hacia el empotramiento que en este caso sería L1 medio de manera que el momento máximo sería la carga concentrada que es el producto de W por L1 por el brazo de L1 medio obtenemos este resultado si a esa expresión le reemplazamos los valores de distribución de carga y de L1 entonces tenemos ya ahora una expresión para calcular el momento máximo en el empotramiento que nos está quedando en función de B al cuadrado esta función cuadrática indica que el diagrama de momento flector es un diagrama parabólico que empieza aquí en cero y va aumentando de manera parabólica hasta llegar a un máximo en la base ya tenemos entonces la expresión del momento máximo ahora vamos a calcular el momento de inercia respecto al eje centroidal recordemos que la sección es transversal rectangular ancho B alto altura 4 tercios de B por lo tanto la inercia con respecto al eje centroidal sería un doceavo de la base por la altura al cubo si reemplazamos la altura en términos de B obtenemos una expresión para la inercia en términos de B a la 4 si ahora utilizamos esta expresión de inercia junto con la de momento máximo podríamos entonces ahora sí calcular cuál es esfuerzo máximo a tracción que se presenta en la viga este esfuerzo no debe superar al esfuerzo permisible en la madera para que la madera pueda soportar la carga que hemos estimado el esfuerzo máximo entonces lo calcularemos como el producto del momento máximo por ser que es la distancia que hay desde el eje neutro hasta la fibra que queda en tracción en este caso esa distancia sería esta o sea la mitad de la altura es decir dos tercios de y la vamos a dividir sobre la inercia entonces vamos a reemplazar en el caso del momento máximo nos traemos la expresión que habíamos calculado la reemplazamos aquí el valor de c sería dos tercios de b y la inercia la obtenemos como la acabamos de calcular este resultado o esta división recordemos que no debe ser superior a 15 megapascales es decir 15 por 10 a las 6 pascales si resolvemos por iteración esta ecuación obtenemos que el ancho b de la sección debe ser aproximadamente 0.16 85 metros es decir aproximadamente 16 85 centímetros o sea que la sección de cada viga de madera debería tener de ancho 16 85 y de altura 4 tercios de esa cantidad recordemos que el cálculo lo hicimos para la viga central para las vigas laterales los esfuerzos serán menores debido a la carga menor sin embargo por estandarización en la construcción en este caso se deberían utilizar las tres vigas de la misma dimensión que aquí hemos calculado de esta manera hemos terminado la solución del problema